Un poquito para todos los chicos de aquí, el set es Murcio, le cuento, porque tenemos unas chicas guapísimas que nos gustan, que es nuestro hermano lindo Perú, un aplauso por favor, porque sabemos que nos ven también, pero es muy grande a todos los peruanos que hacen su vida, y aquí tenemos unas chicas suyas, vean ustedes, Aguavella con nosotros, y aquí tenemos unas chicas guapísimas, así que bueno, primero bienvenidas, y ahora queremos que nos vayan presentando, así que para todos los gustos de aquí, así que muy felices, con mucha energía total, mi nombre es Angie Salcedo, soy una de las vocalistas. ¿Vocalista? Voy bien ancho. Mi nombre es Cielo Torres, para todos ustedes, soy otra de las vocalistas de la agrupación. Sí, lindo, usted es caída del cielo. Caída del cielo. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosangela González, soy del cuerpo de la iglesia, del cuerpo de la iglesia, del cuerpo de la iglesia, por ahí. Hola, ¿cómo están? Toda la gente bella, de Quito, como primera vez en este país, contentísima, y con energía total. Hola, 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 chicas, ¿cuánto tiempo tiene la agrupación ya no soledad? Bueno, la agrupación tiene ya 11 años de carrera musical. ¿11 años? 11 años. Pero, ¿ustedes somos originales o no? No, somos la tercera generación. La tercera generación, claro. Sí, la tercera generación. Bueno, este es el ritmo que, ¿cuál sería el género en la televisión? Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Es uno que les gusta, por supuesto. Hey, chicas, bueno, cuéntame un poquito, ¿es la primera vez que están en Ecuador? ¿Cómo les ha gustado? ¿La gente nos ha tratado? La agrupación, bueno, Agua Bella en Quito, después de seis años que regresa a Agua Bella. Sí, bienvenida. Pero nosotros hemos estado en el Puyo, en Ambato, este año. ¿De vacaciones? No, en presentaciones. También. En presentaciones, pero a Quito regresamos después de seis años, las chicas de Agua Bella. Perfecto. A ver, ¿qué otras partes de Ecuador? Sí, se acuerda. Como dijo mi compañera, yo tengo ya dos años en la desgrupación. El año pasado subimos para que en el Puyo, y ahora este año, más o menos en mayo, más en Ambato. ¿Están solterísimas? Solterísimas y sin compromiso. A ver si nos vamos por el cuartoteano. ¡Uy, de entera! ¿Cómo quieres? ¿Le dijeron? No, claro, pues los ecuatorianos tienen un corazón, ¿no? Son muy generosos y por supuesto, pues también sí, es una cosa que sí son fieles. Así que, bueno, ¿cómo les gusta? A ver, a ver si tenís apuntan algunos. ¿A mí? Que sean fieles, sinceros, obedientes, específicas del físico. ¿El físico? No, lo que Dios mande, pero que sean de buen corazón, ¿sí no? Perfecto. ¿Cómo les gusta? Bueno, lo que me gusta es que sean más altos que yo. ¿Ya? ¿Ya? Más altos que yo. No, ni tanto. No te ayudo a estar. ¡Fueltita, vueltita, vueltita! A ver, ¡bien! Perfecto. Ustedes están bien eliminados. ¿O sea una pareja es porque me está venido. No, pero si es un chiquito coquetón y igual puede ser. Ah, yo sé, yo levanto peso. A ver, por ahí te gusta. Bueno, a mí me gustan los chicos románticos, cariñosos, pero que tengan su carácter. ¿No te gustan? ¿Carácter fuerte o carácter mágico? Su carácter fuerte. No te gusta lo que yo pueda dominar. Muy fácil. ¿Te gusta que la domine? O sea, usted diga, a mí no me gustan los mandarinas. No. ¿La gasolina? ¿A ella se dice mandarinas pisadas? A ella se dice, pero no es pisada. No es pisada. No es pisada. No es pisada. Mandarinas pisadas. Es igual que mi compañera. Sí, se va a hacer más limpio. Ya, perfecto. Y ahí, a ver cómo le gusta. Bien solterita, pero me han dicho por ahí que los chileños son muy calientes en la casa. La diversidad por conocer uno por acá. Vea, muy bien, muy bien. Chicas, ¿de dónde son? ¿De cómo es de Perú? Yo soy de Lima. Lima de los dos. Yo soy de Taina, de Ica. Miren, ustedes variadictos. ¿Qué pasa, el desgraciado? ¿Cómo es que se encuentran con la agrupación de diferentes tablas? ¿Quién le llamó? Bueno, siempre hay un casti. Y bueno, el señor José Castillo, el dueño de la agrupación, es el que convoca a las chicas. Bueno, pasamos diferentes pruebas de personalidad, de talento. Bueno, en nuestro caso canto, vamos a grabar canciones, ensayar canciones, baile, coreografía. Y bueno, son muchos requisitos, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos ustedes se dedican al ensayo? Dedicamos, depende de la agenda, normalmente los fines de semana estamos viajando. Así que de lunes a jueves lo repartimos entre televisión o tenemos que hacer algunas fotos y ensayos, ¿no? Que por lo menos tratamos de hacerlo una vez a la semana, ¿no? Así es. Bueno, chicos, les quiero presentar a una amiguita de aquí que vean, eso sí les advierto, que es perro. ¿Ustedes saben lo que es un perro? Ah, sí. Ese te ruina el mundial. Bueno, les voy a presentar un perro literalmente, pero hablando. Así que vamos a recibir a... ¡Holme! 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 Muy educado. ¡Eso! No, eso no es por educado, eso es por perro, ¿no le digo? Gracias, papá, pero hoy me lo gustan de todas. ¿Se decide por alguna o se lleva a las cuatro? A las cuatro, todas. Una para cada día. Hoy me dice que el asambleado se preparó para hacer un trabajo de manager. Entonces, ¿quién sabe si eso le da trabajo como manager o ya no hay otro? Bueno, lo que pasa es que Opus Music es nuestro representante en Ecuador. Así que, lo siento, pero ¿podemos pedir a Opus Music que pueda dar trabajo? Claro, por supuesto. Sí, pero es que no se puede decir que él es de Guacau Producciones. Guacau Producciones. Guacau Producciones. Podemos pensar, ¿verdad? La cajera, que nos lleven en el cuadro. Sí, a ver, ¿ustedes estarían bien y nos contratan para que brinden masajes? ¿Y vos? Sí. Pero, ¿qué pasa? Miren, me parece eso. A ver, esto es para la niña cualquier espacio. Chicas, hasta cuando va a estar en Ecuador. A ver, ¿cuántos días tenemos en la producción? Bueno, le estamos ya varios días promocionando. Ya estamos terminando la producción número 16. Y bueno, es muy feliz de poder estar aquí. Hemos tenido la oportunidad de estar en la plaza cívica de Caracupo. Así es. Vecina, vecina. Vecina, vecina. Vecina, vecina. Hemos estado ahí, hemos tenido promoción. Estamos paseando por los puestos de Ecuador. No tenemos sueños. Hasta ahora no dormimos. Pero, ¿qué han dicho, digamos, por qué han funcionado? ¿Pero cómo música va a sacar? Sí, lo que queremos es, bueno, dejar el... Que la gente, pues, nos apoye, ¿no? Nos apoye con la música y esperamos regresar muy pronto, ¿no? ¿Ustedes escriben sus canciones o trabajan con covers? Bueno, el productor musical que es el dueño de la locación que es el señor José Castillo es quien se encarga de escoger los temas. Hay algunos covers, como hay algunos también inéditos, de autores ecuatorianos, peruanos, bolivianos, diferentes. Bueno, entonces, qué interesante, chicas. Bueno, me imagino que viajarán a otros países o a Ecuador en primera. Se van por todos los américos. Este año hemos viajado muchísimo. Todos los años, gracias a Dios, viajamos muchísimo. Hemos estado para Europa. Hacemos a Estados Unidos. Hemos estado en Argentina, Colombia. Retornamos a Colombia y esperamos retornar mucho a Ecuador. Claro, sí, volvimos a Chile. Bueno, yo quiero, yo quiero, por favor, que me pongan música porque vamos a probar las habilidades de estas chicas para bailar porque todas se le corren a Jolper, porque él es un bailarista en primera. Pero ahora Jolper va a sacar a bailar a las chicas aquí en el ruedo, por favor, le ponen una palabra. ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Brava! ¡Voy a venir sus muchachitas! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Hoy vamos a ver mejor! ¡Dios mío! ¡Muchísimas gracias! ¡Puétame calentito! ¡No! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Esos que no han visto mis camarones! ¡Ah! ¡Con los camarones! ¡Contrafe! ¡Los camarones! ¡No haces que les sacan diez! ¡Así me han dicho! ¡Después del programa! ¡Eso es un corto! ¡Abajo cerradito! ¡Bueno chicas! ¡Muchísimas gracias por su presencia! ¡Obviamente desean éxito en su carrera! ¡Y obviamente porque les gustan! ¡Preguntan en Ecuador! ¡Y las puertas de nuestro país están abiertas! ¡Gracias! ¡Facísimas! ¡Contentas de estar en Ecuador! ¡Esperamos regresar muy pronto a la chicaña Agua Bella! ¡Perfecto! ¡Un besito para toda su gente por allá! ¡Y denles que nosotros lo apreciamos mucho! ¡Te lo dice Agua Bella! ¡Gracias!